Amigos, muy buenas tardes. Les diría que un poquito tarde, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y así se dieron las cosas. Hay muchísima lluvia en la Ciudad de México, pero veámoslo desde el punto de vista que la lluvia está limpiando, está transmutando, se lleva todo lo que no nos sirve, lo que no nos funciona. Y la lluvia es abundancia, el agua cuando cae del cielo es una bendición, veámoslo así, llenémonos de esta energía de amor, conectemos con lo positivo que es la abundancia, entonces pide, pide todo lo que necesites, lo que desees, si te tienes que quedar un ratito más en tu trabajo, disfrútalo y si puedes estar en tu casita, pues qué bendición, también disfruta tus seres queridos, disfruta este momento. Hoy les quiero hablar mucho de los ángeles, me han preguntado, como soy canalizadora, que quieren saber sus mensajes, les voy a poder compartir, escriban al chat que tenemos en vivo, mándenos su nombre, su pregunta, también por Twitter, en unos momentos les va a aparecer en pantalla, pueden mandar su pregunta, su nombre, una pregunta bien concreta y los ángeles responden de una manera bien amorosa, sus mensajes son bien contundentes, muy claros y sobre todo porque al trabajar con los ángeles, que son los mensajeros de Dios, nos mandan lo que nosotros necesitamos saber, muchas veces pensamos que la respuesta o que la señal viene por algún lado y ese nada más es nuestra necesidad de control, de querer saber cómo se van a dar las cosas, esa es nuestra ansiedad, radica en tener un camino claro, pero dejémonos fluir, si quieres recibir tu mensaje, escríbenos y de verdad son bien claros, bien contundentes, al sanar un pensamiento o una creencia que tengamos automáticamente nuestro entorno cambia y cambia de una manera bien bonita, bien armoniosa en las terapias que doy, generalmente pues la gente va en una ocasión y tu vida da un vuelco totalmente de 180 grados, se sanan mucho las relaciones, se armonizan también las relaciones y sobre todo porque estamos bien nosotros con nosotros mismos y todo eso genera un cambio a nuestro alrededor y es cuando vemos que cambian nuestros jefes, nuestra pareja, nuestra familia, amigos, cuando en otro momento nosotros queríamos controlar y querer que la gente sea como nosotros pensamos o queremos o necesitamos, entonces al fluir y al dejarnos ser y al cambiar nosotros de verdad van a ver ese cambio en su entorno y nada más cambiamos nosotros, entonces escríbanos, me va a dar mucho gusto estar compartiendo esto con ustedes y bueno, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles como les decía son mensajeros de Dios y cada arcángel tiene una función bien específica que nos sirve para trabajar un área en nuestra vida, ¿no? Un área muy determinada, ahorita les voy a ir hablando un poquito de algunos arcángeles porque no tenemos el tiempo pero poco a poco lo vamos a ir viendo, son seres de luz, ellos trabajan a través de la energía y su misión en la vida es guiarnos, guiarnos con amor y son nuestro contacto directo con Dios, entonces es bien bonito trabajar con ellos porque representan un aspecto de Dios que Dios pues como energía o como fuerza que creó el universo pues tiene todas esas potestades y cada arcángel trabaja cada una de ellas, como les decía sus mensajes son bien claros, muy amorosos y vienen a asistirnos a nosotros, nosotros siempre pensamos que para pedir la ayuda de nuestros ángeles tenemos que estar en un estado meditativo que cuesta mucho trabajo, si ayuda, si ayuda a ser una meditación y estar tranquilos en paz o darnos un momento especial en el día, poner nuestra veladora, algún incienso, todo esto hace que se armonice nuestro espacio, que conectemos porque estamos poniendo nuestra intención para agradarlos, para atraer su energía bonita, pero en la vida diaria cuando tenemos una urgencia y una necesidad, tan solo necesitamos pedir, pedir su ayuda, su asistencia aunque pensemos que son cosas muy banales o muy de la vida cotidiana, pues nos pueden ayudar en conseguir un lugar de estacionamiento, en llegar a tiempo a un lugar, en sanar una relación, en conseguir algún empleo, nos ayuda mucho en nuestra misión de vida, a qué venimos a servir este mundo, entonces podemos de verdad pedirles, Arcángel Rafael, el supremo sanador, entonces de verdad podemos pedirles su ayuda en varios aspectos y ellos siempre van a estar presentes. Tenemos un mensaje, el mensaje del día de hoy, el mensaje de los ángeles, que nos dicen que es momento de avanzar, tus ángeles te estamos sosteniendo y es un mensaje de Arcángel Zalquiel y viene en un momento bien claro ahorita, avanza, ahorita estamos también con luna nueva, con luna creciente, entonces es momento de ahorita de pedir qué queremos, qué necesitamos, pregúntale a tu corazón, cierra tantito tus ojos y pregúntale a tu corazón qué quiere, qué necesitas, qué necesitas para estar bien. Y cuando el corazón habla es nuestra voz interna, es donde no existe ningún prejuicio, donde no hay límites ni barreras, entonces tenemos toda esa fuerza, toda esa energía para salir adelante, para avanzar, para hacer lo que más amamos, lo que más queremos y bajo la guía de nuestros ángeles que nos están diciendo te estamos sosteniendo, no estás solo, muchas veces queremos tener la ayuda de alguna persona, de alguien que nos aconseje, que nos guíe y en nuestra carrera diaria cada uno está en su tema, cada uno está corriendo y nos sentemos tristes, agredidos porque la gente no responde a nuestras necesidades, pero no estás solo, no estás sola, estás siempre acompañado, tus ángeles están contigo y la mayor grandeza radica dentro de ti, entonces avanza, piensa y siente sobre todo qué quieres, qué necesitas y ábrete a recibir esta ayuda de tus ángeles, ellos de verdad no te dejan solo y cuando nosotros pedimos su ayuda siempre están, ellos siempre están a nuestro lado, a nuestro alrededor, pero necesitan que nosotros pidamos la ayuda, ellos vienen a servir, ellos son felices ayudándonos, asistiéndonos y también algo que nos puede ayudar a conectar con la energía de los ángeles es nuestra alegría, nuestra felicidad, es como las imágenes que tenemos del ángel de la guarda que es como de verdad una imagen muy angelical, muy de niño y es esa pureza, esa inocencia que ellos tienen y que habita dentro de nosotros, cuando éramos niños éramos así, no nos importaba lo que sucediera, los problemas, éramos felices y pedíamos sin importarnos si iba a haber los recursos materiales, si iba a haber el tiempo necesario, nosotros nada más pedíamos y con esa alegría, con esa inocencia se manifiestan las cosas, entonces tenemos que empezar a creer más en nosotros, en el universo que está para abastecernos, por eso les comentaba lo de la lluvia, esa abundancia, entonces abrámonos a recibir toda esta abundancia y la alegría nos va a traer esta conexión con nuestros ángeles, nuestra mayor misión de vida es ser felices, ¿a qué venimos? a ser felices, entonces por pequeñas cositas que hagamos durante el día que nos traigan esa alegría, esa felicidad, estamos conectando más con nuestros ángeles, es cuando vamos fluyendo por la vida y que vamos diciendo, nos van pasando cosas mágicas y las cosas se dan de una manera bien bonita, esa es la alegría, es la alegría de tu corazón, nunca te vas a equivocar cuando habla tu corazón y lo escuchas, el corazón es nuestra esencia pura y necesita esa alegría para estar, para estar bien, para estar estables les voy a hablar en el próximo segmento, vamos a hacer una meditación bien bonita, bien poderosa con Arcángel Miguel para cortar lazos energéticos que drena nuestra energía, que nos traen tristeza, miedos, que no nos permiten avanzar, Arcángel Miguel es un arcángel muy poderoso, nos trae protección, protege nuestro campo energético, nuestra persona, nuestra casa, nuestro trabajo, a nuestros seres queridos, entonces vamos a hacer esta meditación bien bonita, bien poderosa y él es el que tiene su espada de luz y que con esa luz, porta todo lo que no nos sirve, nos ayuda a abrir caminos, nos quita miedos, entonces vayan ahorita pensando en este cortecito, que quieres cambiar, que te está atorando, que te está frenando, de que tienes miedo, aquello que sientas que no te permite avanzar o no te permite ser feliz, velo pensando, velo anotando para que lo trabajemos ahorita después del corte y van a ver qué bonito es trabajar con Arcángel Miguel, ahorita estamos en un tiempo de muchos cambios, pero necesitamos darnos este momento, estar en el aquí, en el ahora y disfrutar siempre tu momento presente, esto es bien importante que sea donde sea que estés, ya por algo decidimos, por algo las circunstancias nos trajeron a este momento, entonces disfrútalo, da lo mejor de ti y eso nos ayuda mucho a quitarnos mucho lastre, mucho estrés, que siempre lo sentimos en los hombros, que nos sentimos cansados, disfruta tu momento presente y esto siempre te va a traer, vas a estar al 100%, vas a dar lo mejor de ti en este momento, porque por algo decidimos estar aquí y también nos va a ayudar a esto, a trabajar con la felicidad, enfocarnos en lo bonito, en lo que realmente nos aporta alegría y soltar ya todo lo que nos está restando energía, es un momento de empoderarnos, de empoderarnos a través del amor, de la energía de luz, de vida, entonces vamos a estar bien presentes con esta meditación, les decía que es bueno sanar la mente, al sanar la mente, sanan las emociones y se manifiesta en nuestro campo físico, en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, entonces es bien poderosa esta meditación que vamos a hacer, se las recomiendo mucho y de verdad vayan pensando lo que quieren cambiar, mándenme su mensaje de qué es lo que quieren preguntar a su ángel con su nombre y ahorita lo vamos a estar comentando para que puedas tener este mensajito, no se vayan, regresamos muy 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 pronto a sanaciones.